Bueno, estamos una vez más en la zona del Procrear, porque hay dos vecinos, pero debo confesar que hay algunos más, que están planteando serios problemas de todo tipo, desde lo estructural, en lo edilicio, y también cuestiones que tienen que ver con planos y situaciones legales. Gracias, buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, contame un poco la situación de tu homicidio. De tu homicidio. Estamos ubicados acá en Kramer 971, en el homicidio del mío. Es una casa, una de las tantas unidades funcionales de este barrio. Y bueno, la idea es que me van a contar en vivo e indirecto de la circunstancia que se encuentra en mi casa, y como el común de todos los vecinos, ¿no? Hoy acá, junto con cuestiones laborales y horarios, somos cuatro vecinos, pero el reclamo es un reclamo importante de muchos vecinos, es alrededor de 40 o 45 vecinos que se van sumando. Y la idea es que todos los vecinos escuchen y también se animen a denunciar esta barbaridad, ¿no? Que nos sentimos, en cierta forma, como estafados, ¿no? Si es la palabra correcta o no correcta, pero es mi realidad. Seguro. Nos toca vivir. Por eso, obviamente, te había invitado a usted a que venga y haga presente, para que vea en vivo e indirecto mi vida, mi casa, mi día a día, de llegar a mi casa con entrar a mi domicilio, con pasar humedad. Cada vez que está por llover, vemos pronósticos entre vecinos, nos estamos avisando a ver qué va a llover, cuándo va a llover, de qué lado. Y bueno, es la realidad que me toca vivir. ¿Tu casa qué problemas tiene? ¿Humedad y qué más? Humedad, en cuanto a aislamiento, de calefacción, no tenemos planos de casa, no tenemos planos ni de gas, ni de electricidad. Hoy hemos hecho cosas en la casa, de poder mejorar, no podemos hacer un cuadro o algo, porque no sabemos por dónde pasa el agua. ¿No piste un caño de gas? No piste el agua. Y puntualmente en mi domicilio, en este, que es el común de casi todos los vecinos que estamos en reclamo, es en ventanas, en el techo, problemas de infraestructura. ¿Y ha venido gente de la empresa, gente del estado municipal? Sí, miren, puntualmente en mi caso, como en el común de todos los vecinos también, han venido, me han reiterado oportunidades, la empresa que nos entregó, y que entendemos que fue la que hizo la construcción, han venido a reparar. En mi caso acá, venido alrededor de ocho veces, diez veces, infinidad de veces, reparar, pintar y esperar que pase el tiempo para irse de franco, ¿no?, en su labor. Se ha hecho presente el señor ingeniero de esa empresa, le he invitado puntualmente que vea él personalmente mis problemas, en el caso mío es en las ventanas, en el piso, en el baño, en el cielo raso. Y bueno, ha mandado a encapatar, responsable de su cuadrilla, ha venido a la cuadrilla a trabajar, la gente ha trabajado con responsabilidad en su sentido, porque son mandados, ¿no? Y bueno, ha pasado veinte días, treinta días, y ha volvido a ofrecer la humedad, vuelve a caer el material de pintura, de los doceos rasos, y bueno. Después también el tema de humedad en las habitaciones, terrible, la expansión no llega nunca a las habitaciones. Bueno, es un poco general, ¿no? En la platea, lo que es el techo de mi domicilio, los niveles están para cualquier lado, las caídas están totalmente al revés de lo que debería ser. Así que puntualmente eso es mi problema hoy. La verdad es que no queríamos llegar yo, no quería llegar a este inconveniente, ¿no? A estas circunstancias de la vida. De querer tener, soñar con tener una casa propia para mi hijo, para mí, y llegar a pagar una cuota que ellos al momento que vos te olvidás un día o tres días están mandando un mail, están avisando que tenés una cuota a vencer de tanto. Y uno va responsablemente a pagar su cuota y llegar a tu casa todos los días y saber en qué momento se puede caer una pared o un ojo de abrazo, ¿no? Ustedes han hecho presentaciones tanto en los MIG aquí como en Defensa del Consumidor en el lado de Vierna. Sí, así es. En mi caso en particular presentamos notas en OMIC acá en Patagones y en Defensa del Consumidor en Vierna. Desde la OMIC de Patagones no obtuvimos respuesta y en Defensa del Consumidor en Vierna nos presentamos a una mediación, pero ni desde la empresa ni del Procrear se presentó nadie. Así que fue lo mismo que la nada y bueno, acá como el vecino llamábamos al 0810 presentando la queja, el reclamo, nos daban un número de reclamo, acordábamos un día para que vengan a arreglar los inconvenientes y bueno, uno a veces hasta se pedía al día en el trabajo para acordar la visita y nunca se presentaba nadie o por ahí cuando venían uno lo siente como una tomada de pelo porque más que... o sea, arreglarte con silicona que es lo único que hacen o que hacían porque ahora ya la empresa no está haciendo arreglos era lo único que hacía arreglar con silicona. En mi casa, por ejemplo, en particular que también tengo un duplex los días de lluvia me quedo sin luz porque no sé si se moja la caja térmica o el filtro de agua por las paredes y se mojan los cables bueno, me pasó también un día que me levanté de madrugada que estaba lloviendo y tenía más agua adentro de mi casa que afuera de mi casa y piso el charco de agua. Con los ríos que se implican, ¿no? Sí. Bueno, hay vecinos que, o sea, han terminado hasta en la guardia del hospital porque, o sea, esto ya termina en una crisis nerviosa que no es buena. ¿Qué tiempo ya se hace que están en estas viviendas? Y yo, nosotros llevamos dos años acá pero tengo entendido, ¿eh? Que ya estas casas ya estaban previamente terminadas y pasó un tiempo largo hasta que ellos decidieron creo, ¿no? Desde Midorán ya habló políticamente de entregarla. y ya la entregaron con las membranas puestas en los techos una membrana totalmente mal puesta yo tengo un oficio mi oficio también es hacer de pintura general y arreglo techos y verdaderamente uno sabe un poco del oficio y uno se da cuenta de lo mal que están construidas, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad también de hablar con con los operarios que vinieron acá los changalines que vinieron acá los pintores la gente predispuesta también a hacer un trabajo como corresponde pero bueno, ellos también comentaban que esto estaba mal hecho, ¿no? Que íbamos a tener ellos iban a venir a pintar, a parchar es parchar y era el problema iba a seguir surgiendo siempre, ¿no? El problema acá es aislamiento creo de lo que es cimientos y bueno es un problema estructural estructural general los pisos, por ejemplo en mi caso como en el caso de casi todos los vecinos ¿no? hablo de general de todos los vecinos en el campo a las veredas están puestas casi a la misma altura que el piso interior creo que el piso de adentro de los vecinos está más abajo es inevitable que este interno usted entre agua ¿ya le habló con las autoridades municipales? Sí por parte del intendente José Luis Zara nos hemos reunido ya en realidad nosotros venimos con problemas desde cuando se realizó el sorteo sí, ya venimos que gracias a la intervención de él se pudo llegar a un acuerdo de que nos incluyeran a las personas que nos habían excluido de este sorteo digamos después nos seguimos reuniendo pero José Luis hacía lo que estaba a su alcance también claro bueno después llevó esto de la pandemia y como que mucho más no se pudo hacer si bien él se contactaba con las personas que se tenía que contactar del gobierno pero bueno otra solución no había ¿qué camino cree usted que les queda de esta situación? y ahora nosotros nos estuvimos contactando con diferentes abogados seleccionamos al abogado que nos parecía más conveniente y y nos quedamos con un equipo de abogados de acá de Patagones este abogado armó un equipo de trabajo bueno con abogados con peritos ingenieros ¿quién es el abogado? Fernando Nechow bueno ahora empezó todo el proceso del ingeniero y del perito para armar una buena presentación o sea está visitando los diferentes domicilios de los afectados y está armando por escrito y toma fotos de los problemas estructurales que tenemos para después presentarlo ante el juez ante quien corresponde armar una carpeta de cada una de las unidades funcionales sea con cada problema de cada problema porque solamente son casas en este caso del domicilio del domicilio de los vecinos también están las torres allá de enfrente así que y también hay domicilios porque son diferentes modelos claro en este sector uno en el sector uno tenemos un modelo en el sector de aquel lado acá otro modelo de casa que también ha presentado el problema de edificio así de edificación así que he tenido yo la oportunidad de pedir y darle una mano al vecino para poder solucionar problemas de caída de problemas en las chapas porque este en el mercado tiene losas pero hay otros homicilios que tienen chapa y el problema son exactamente los mismos han ido a parchar y bueno y que Dios te ayude bueno si quieren agregar algo más si yo en este caso quisiera que puntualmente que pueda entrar en mi vecino que vea en directo bueno en toda la comarca patagón de Viedma y que vea en directo lo que es en las cosas que se encuentran en mi casa que es el común de todos los vecinos hoy por cuestiones vuelvo al tipo cuestiones de de trabajos y horarios hoy somos cuatro vecinos acá pero somos este alrededor de cuarenta y pico vecinos y que estamos en la lucha que es justa buscamos responsables responsables yo no quiero ni acá ni dinero yo quiero que mi casa esté como corresponde porque yo la estoy pagando nosotros no nada nos han dado en cómoda cuota acá es una cuota yo en mi caso de 12 mil pesos por mes que le cumplo a rajatabla cumplo con todos mis servicios como vecino como entonces quiero que mi casa esté en las condiciones que corresponde seguro no pido más que eso el común de los vecinos así que me invito a que pase a mi emisión y pueda ver ahora lo recorremos no eso llega un momento en el que uno no siente la casa propia yo salgo de trabajar llego a mi casa y no no la siento no la siento propia no no me hallo porque o sea el sueño de la casa propia uno pensaba que iba a entrar y iba a estar cómodo iba a estar cómodo por cinco años y bueno no tengo que hacer nada o sea más que un mantenimiento básico después de acá dos cinco años acá tengo que de momento que llegamos estamos haciendo y padeciendo día a día con qué te vas a encontrar y ni hablemos cuando el clima nuestro acá no nos ayuda estamos en una época de la tormenta infernal es frío total total en mi casa por ejemplo tengo un solo calcalfactor o sea el calor hasta que llega hasta las piezas al baño bueno usted lo va bien a ver ahora en directo este es el frío las casas las que ya tienen están pasadas de humedad seguro gracias muy amable por favor gracias a usted así que lo invito para pasar